Me duele mucho que no estés conmigo, pero mucho más aún Me duele saber, me duele pensar Allí donde estés, no lloras por mí, no sé que aún me amas Y aunque estés con él, te extrañas mi piel ¿Por qué no te da todo lo que yo ayer te brindaba? ¿Por qué le mientes? ¿Por qué no engañas? ¿Por qué no le dices toda la verdad que a él no lo amas? ¿Por qué te mientes y te haces daño? ¿Por qué no lo dejas si vuelves a mí, si sabes que te amo? ¡Vocadien! ¡Valos! 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 Me duele saber, me duele pensar Allí donde estés, no lloras por mí, no sé que aún me amas Y aunque estés con él, extrañas mi piel ¿Por qué no te da todo lo que yo ayer te brindaba? ¿Por qué le mientes? ¿Por qué no engañas? ¿Por qué no le dices toda la verdad que a él no lo amas? ¿Por qué te mientes y te haces daño? ¿Por qué no lo dejas y vuelves a mí, si sabes que te amo? ¿Por qué te mientes? ¿Por qué no engañas? ¿Por qué no le dices toda la verdad que a él no lo amas? ¿Por qué te mientes y te haces daño? ¿Por qué no lo dejas y vuelves a mí, si sabes que te amo? ¡Amor! ¡Vocadien! ¡Vocadien!